Hola que tal mi gente como están mi nombre es Adonis sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más como bien lo puedes leer en el título de este video en el video de hoy te voy a enseñar como bien lo dice el título como poder limpiar de manera correcta estos puertos de los audífonos de las bocinas que tienen nuestros celulares como pueden ver con el tiempo se va acumulando polvo debido a las fundas que utilizamos como pueden ver si aprecian muy bien van a ver el polvo aquí en la funda y eso es lo que ocasiona estas acumulaciones aquí pequeñas en polvo lo voy a acercar aquí lo más que puedo como pueden ver se nota bastante la acumulación del polvo tanto en las bocinas como en el puerto de carga y en el puerto mini jack esto es muy fácil muchas personas utilizan agua para limpiar estos puertos muchas personas utilizan viento soplando de alguna manera pero en el video de hoy te voy a enseñar una forma muy fácil de hacerlo para que no dañes tus puertos ni tus bocinas es muy fácil solamente tienes que conseguir uno de estos un palillo dental no sé cómo lo llaman en tu país aquí se llama así palillo dental que es lo que sirve para limpiar los dientes entonces escogí esto en vez de utilizar alguna aguja o algún alfiler porque a pesar de que tiene una punta un poquito filosa no va a ser lo suficientemente duro como para dañar esto también tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la presión que aplicamos como podemos ver poco a poco introducimos esto y lo vamos a ir limpiando muy muy sutilmente hacemos movimiento circular para que salga lo que está acumulado ahí en las orillas y limpiamos así con nuestros dedos uno por uno puerto por puerto vamos a ir tomándonos nuestro tiempo que nadie nos está esperando y ahora el segundo esas son partículas de polvo o de suciedad que se va acumulando ahí con el tiempo y pues de manera muy sutil sin hacer presión o sea como yo estoy limpiando esto no es introduciéndolo así para adentro no lo estoy entrando sino la presión que estoy haciendo es a los lados así como que para que los bordes de cada círculo se limpien bien miren como ha salido el polvo de aquí pues entonces yo lo voy retirando inmediatamente va saliendo lo voy retirando miren como se va quedando aquí son partículas sumamente diminutas que se van metiendo en nuestros puertos y eso afecta el sonido la calidad de audio de nuestras bocinas y del micrófono en nuestros celulares lamentablemente los iPhones y algunos Samsung tienen esta particularidad de que las bocinas son así en pequeños circulitos pequeños puntitos lo que atrae mucho pero mucho polvo y lo vamos haciendo así con paciencia uy este si tiene se siente hasta un poquito duro miren todas esas son partículas de polvo que se nos van metiendo ahí casi siempre sucede por las fundas o los forros que utilizamos que acumulan polvo pueden ver ya estos que yo he limpiado se nota la diferencia con respecto a estos dos vamos a limpiarlo un poquito mejor pero se va a ir notando poco a poco la diferencia con los puertos recuerden nada de agua nada de humedad nada de agujas ni de objetos punzantes a pesar de que este palito dental es punzante recuerden que la fuerza la estamos aplicando nosotros con nuestras manos para no dañar la bocina que se encuentra aquí movimientos circulares con la presión alrededor del círculo no hacia el interior como pueden ver ya se encuentran bastante limpios sin el polvo que tenía al principio y le vamos pasando el dedo de igual manera hacemos esto aquí ya podemos hacerlo con menos miedo porque el puerto lightning no tiene ningún componente que se pueda dañar ni que podamos romper entonces es un hueco vacío y podemos así sin ningún miedo hacer la limpieza sale la partícula de polvo aquí sí hay que tener un poco de cuidado para no dañar el puerto y este pequeño micrófono por igual cuando ustedes utilizan este tipo de protector de pantalla también en las orillas así se va acumulando polvo se lo pueden quitar miren cómo va saliendo con mucha paciencia toda la orilla miren cómo va saliendo todo el polvo eso es como ya les dije al principio del video producto de las fundas o de los forros que acumulan bastante polvo miren cómo todo el polvo que uno no va viendo se va quedando en nuestro celular si de paso ya te sientes que tienes que cambiarle el protector pues muy fácilmente se lo retiras y pues le colocas uno nuevo pero si no, si está muy reciente y sale polvo es precisamente por el forro, por la funda por esto que le estamos poniendo a nuestro celular mira aquí de igual manera sin hacer presión y tomándonos nuestro tiempo podemos retirar el polvo del puerto auricular y nada, básicamente esto es todo ya no hay otros puertos en donde esto pueda coger a veces, no les voy a mentir a veces aquí también se pone bastante sucio este no es el caso este está limpio pero a veces este puerto de acá se ensucia y de igual manera lo hacemos con este palillo dental así que ya saben chicos espero que lo hagan de igual manera sin dañar sus bocinas ni sus puertos esto ha sido todo miren cómo está de limpio a diferencia de cuando comenzó el video espero que les sirva este video si así fue no se olviden de dejarme su manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos una vez más, dicho todo esto muchas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega Shaito pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!